Desde la Catedral de la Almudena, Santa Misa de la Inmaculada Concepción, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Celébralo con nosotros en un programa especial conducido por Javier Alonso y María Rodríguez Vico. El domingo a las 11. Y a las 4 menos cuarto, especial hoy Nieves homenaje a la Inmaculada Concepción de su Santidad el Papa Francisco. 13TV, la referencia.